Vamos a saludar a un queridísimo amigo, lo conocemos hace mucho, para mí uno de los talentos más grandes, un pensador muy grosso, muy grosso. Nos hace pensar, reír, todo. Y fundamentalmente nos hace recagar, risa, que es Pedro Saborido. Pedrito, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo haces tanto tiempo? Sí, te debo ir a verte y actuar por las parrillas, que es el mejor destino que le puede... Que haber a una persona es esa. De verdad lo digo. Ajá, mirá qué lindo. Sí, 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 claro. Es una experiencia muy interesante, ese encuentro directo ahí con la gente. Y el choripán y el lomo, ¿no? Y el choripán y el lomo. Claro, pero es lo que pienso. Después de invitarme, aparte yo te había hecho la intro. Está toda, está tu intro ahí, te tenemos que garpar con algo. No, 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 no. No, 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 no. Pero mientras tanto, me acordé de la charla que hizo Fontana Rosa con el tema de las malas palabras hace como 15 años. En el Congreso de la Lengua en Rosario, lo que me reí, lo que me reí, cuando dijo, no es lo mismo decir pelotudo, como era el boludo, como era esa. La fuerza está justamente... Ese pelotudo tiene una fuerza por sí. Pelotudo. La P, la T, que sonso. Otro impacto. Pero además en el Congreso de la Lengua Española, con el presidente de la Real Academia Española al lado, a insulto limpio, bien típico de Fontana Rosa, ¿no? En que tenía la capacidad de hacernos reír con lo que naturalmente y cotidianamente vivíamos. La cantidad de mensajes que tenemos por el nombre del novio, el novio, el nuevo amor de la ex gobernadora, la gobernadora. Pero sí, díganle, hay muchos que le han pegado, ¿eh? Hay muchos que, sí, sí, ese, 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 ese. Ya estaba Pedrito Saborido, hola Pedro, se nos partó. Fui, tanto cariño le puse. Fue una de las mejores respuestas. Hablé bien de vida, hablé bien de vos, hablé bien de Bernardo. No, pero hablé de nuevo, boludo, no se escuchó nada. Y ve solo como un monólogo. Por eso no hay que hablar bien de la gente, Pedra. Pedra, a ver, ¿cómo era enlazado? A ver, ¿cómo era ahí el encuentro con la gente? No, no, es que después de tanto tiempo, digamos, muchas veces están haciendo cosas que son, implican mucha gente, presupuesto. Entonces, aparte, ¿la escuchaste? Sí. No, bueno, eso, eso. Y de pronto, si no hay nada de eso. Claro. Estás vos con una persona adelante, con un tipo, que se ríe o no se ríe. Es maravilloso, es maravilloso. Después de todo lo que uno ha pasado también, viste, porque el encuentro con la gente ahí, estar dos parados en el escenario y estar con la gente es maravilloso. ¿Y vos cómo andás? ¿En dónde andás, Pedrito? ¿Me podés contar que hace mucho, así ni como amigo hablamos? Mira, yo estoy un poco todavía paseando el libro de peronismo. Ay, qué bueno. ¿Y cómo te fue con el libro? Bien, bien, muy bien. Ajá, qué bueno, qué bueno. O sea, en cifras que siempre deben aclarar que fueron ante un gobierno de Macri. Claro, claro. Hoy un best-seller son 49 libros, te digo, ¿eh? Claro, no sé, mirá, vendió 800 ejemplares durante el macrismo. Es eso, ¡epa! Es una extraña, eso. Claro. Sí, sí, porque digamos que un libro siempre entra, digamos, salvo en los libros de autoayuda, la gente necesita esa cosa, la autoayuda, qué sé yo, que está muy bien. Sí, sí. Ahí aparece como una necesidad, pero si no, el tipo dice, bueno, mirá, entre leer a Bucos y pagar OSDE, me parece que voy a tener que empezar, ¿no? Tengo que arrancar por OSDE. Y ahí es a donde nos llevan, ¿no? Sí, perfecto. A la industria de la necesidad, ¿no? A la del placer. Claro. Mirá, hoy un ministro, leele a Pedro lo que dijo el ministro hoy. Parece un guión. Ah, Hernán Lagunza. Hernán Lagunza, mirá lo que me parece un guión escrito por vos, Pedro, mirá. Dijo algo así como, es cierto, reconociendo que la gente le está pasando mal, dijo, hay más gente con frío, pero también tienen más agua caliente en el termotanque. ¿Qué quiso decir, Pedro? Sí. ¿Cómo se hace más el humor? No sé, me parece como la metáfora de que alguien no está muy bien psíquicamente, ¿viste? No, ministro, tiene agua caliente en el termotanque, pero tiene fríos. Y el gas está carísimo. Sí, no, ahí hay algo interesante que es cuando las excusas empiezan a tomar ribetes de Alberto Sordi, ¿no? De Chanta, que ya decís, estás diciendo cualquier cosa, ¿no? También dijo, tuvimos mala suerte. Claro. Entre otras frases, genial. Bueno, eso es bueno saber, porque en todo caso uno dice, bueno, lo que pasa es que cuando están los peronistas, el primerismo tuvo buena suerte. Yo voy a dedicar a votar gente que tiene buena suerte. No, porque, claro, muchachos, ustedes son gente que son desafortunados, no en el sentido literal de la palabra, porque son gente con dinero, con mucha fortuna, pero la verdad es esa cosa que no tuvieron, este, el factor suerte implica siempre depositar la no intervención. Entonces, bueno, no hay mala suerte, ustedes siempre trabajan desde el no intervenir, que las cosas fluyan naturalmente, que los mercados se expresen como quieran, ¿no? Entonces aparece un factor suerte, que es algo que se supone que, precisamente por eso hay gente que se dedica a gobernar, porque puede afrontar los momentos donde hay mala suerte. Claro. ¿No? Pedro, una cosa, ¿durante este gobierno salió Peter Capuzotto? 2016, y después algunas cosas sueltas, pero no... Porque iba a ser difícil hacerlo, porque la verdad, mira, Pedro, vos sabés que cuando ya te lo he contado, somos amigos con Pedro, yo cuando estoy medio caído me voy al canal de YouTube, de Capuzotto TV, y me pongo cualquier... Y cada día descubro... Es más barato que llamar a un dealer, ¿no? El aspecto es el mismo. Juan Carlos, ¿cómo es el perdón, Juan Domingo, perdón, boludo? Claro. ¿Cómo se le...? ¿Lo vieron? Ese fue anterior, ¿no? Eso fue anterior, claro. Ya sé que fue anterior, lo vieron dos años antes, lo vieron a Macri. Sí, pero que es en un territorio donde, de nuevo, aparece esta especie de... La gente joven no sabe quién sabe, Alberto Sordito, pero uno de los principales grandes actores italianos, o sea, gran personaje, era el derivado de un italiano chanta, que todo el tiempo tenía excusas frente a cuando era descubierto, ¿no? Claro. Y entonces acá esto tiene como una generación de excusas absurdas, y el tipo que perdía perdón tenía la... ¿cómo te puedo decir? Es decir, la sabia psicopatía de entender que cuando uno pide perdón, amortiza automáticamente lo que ha hecho. Vamos a la segunda... ¿Te la explico rápidamente? Dale, dale. ¿Ustedes estuvieron en una fiesta donde gente tomó mucha cerveza y orinó una planta? Sí, por favor. Es un clásico, todos pasamos por esa experiencia. Sí, sí. ¿No? Por ahí no fuiste a Bélgica, pero siempre estuviste en una fiesta donde alguien orinó una planta. Entonces, Claudio, vamos a suponer, hiciste una fiesta, y dos amigos tuyos, Ricardo y Juan Carlos, que no quiere decir que seas Ricardo Alfonsín, pero ponele... Sí. Orinan en una maceta. Sí. ¿No? Vos los ves, ¿no? Y al otro día llama uno, Ricardo llama, y te dice, che, mirá anoche, sí, está bien, te entendí, te vi, hay un video y todo. Me haces fotos. Claro. Y Juan Carlos no llama. Sí. Frente al mismo hecho que consiste en que te han meado la maceta, Ricardo es menos hijo de puta que Juan Carlos. Ajá. Y esto arranca con Cristo, esto de Cristo para acá funciona, y dos ladrones lo cuelgan y uno le tira onda, y le dice, vos vas a entrar al reino de los cielos, porque te perdono yo y porque te doy perdón porque te arrepentís. O sea, uno le da crédito. Muchas cosas que se dijeron del gobierno anterior es esa incapacidad de poder reconocer un error o de otorgar existencia pidiendo perdón, ¿sí? Sí, claro. En realidad, Juan Domingo Perdón tiene un sustrato ahí que tiene que ver con Cristina. Ajá. A ver. Claro, es lo que, ¿qué esperaban de Cristina? ¿Cómo diciendo? Lo que esperaban de Cristina es que pida perdón por algo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Me da culpa. ¿Viste que dicen, la mejor autocrítica de Cristina es ir con Alberto? Sí, claro, claro. El tipo, pero, por él le decís a Cristina, pero una disculpita, algo, ya está Alberto, dice, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la costumbre que tienen de pedir perdón consiste en precisamente otorgar eso que te acabo de comentar, un amortiguador para tus problemas y decir, sí, pero ¿sabés qué? Reconocen que se equivocan. Claro. ¿No? La verdad, a mí me interesa que hagan las cosas bien. Yo no le voy a pedir un cirujano. Ya, me quedo con este cirujano que cuando le pise, pide disculpas al tipo. Claro, claro. Ahora dicen la verdad, ¿viste? Ahora dicen la verdad. Pero es muy loco también cómo lo hiciste dos años antes y después el propio presidente, habiendo visto eso, el propio Macri, dice, pido perdón. O sea, y la gente tiene en el inconsciente a tú, Juan Domingo, perdón, ¿entendés? Claro, pero obviamente que lo que funciona en mucha gente es humilde. Mirá, es millonario, lapició, se puso el país de sombrero, pero ¿sabés qué? Pide perdón. Y escúchame. No como ustedes, automáticamente. Cuando veo a Pichetto y lo veo a Mickey o a la vega Bullrich, lo vieron, lo vieron venir, chicos. Eso es maravilloso. Pero, claro, pero ¿sabés qué? Más que en esa intuición que puede haber, también hay que pensar que Pichetto y Bullrich son producto de un montón de gente que espera que alguien les hable así. Claro, es como un montón de nazis o fascistas que están esperando que alguien les hable desde ese lugar. O sea, no es nada más el fascista radial, ¿sí? Que ahí pueden elegir quién, que habla y entonces la gente se vuelve fascista. No, hay fascistas esperando a alguien que les hable, ¿entendés? Es como un encuentro. Y en los medios de comunicación también provocan esos encuentros, ¿viste? Como decir, puta madre, hablando de droga, necesito escuchar a alguien que me hable mal de Cristina. Porque la canción está leuco. Bueno, ¿el hasta cuándo también fue? Claro, claro, esa saturación. Constante. Claro, yo pensaba muchas veces en Ari, palud. Sí. ¿No que? Que me tira ficha. Y después digo, Ari, vos después te vas a jugar al tenis, boludo. Claro, claro. Me dejaste media ciudad, taxistas, en un estado de odio y de ansiedad. Y el tipo dice, bueno, no sé yo, nueve y diez yo estoy jugando al padel con Ritondo. Yo hablo. Y entonces ahí aparece, yo digo lo que la gente necesita, lo que quiere escuchar. Esa es la gran excusa muchas veces para hacer barbaridades. Claro, lo que la gente quiere es escuchar. Esto es lo que la gente quiere. Escucha, Pedro, te pido, a ver, te pido mil disculpas porque hoy estamos acomodándonos los tiempos con el programa. No, hablamos de la semana. No, pero hablamos y habíamos larguito. Voy a necesitar que me pases un chivo. No, me vale. El miércoles 4 de diciembre. Yo no sé si tratar de hablar con ustedes o dos por tres porque en cualquier momento me aparece alguien amenazándome de atrás. Pedro. Son ustedes, chico, no era rep, ¿eh? A ver, el miércoles 4 de diciembre Pedro nos invita a su carmes. ¿Ves qué hace acá en el Centro Cultural? Sí, ahí. Exactamente. Aquí en el Centro Cultural. Yo no voy a visitar a otros dos lugares, pero no sé si voy a mencionar que están ustedes porque no quiero problemas. Claro, con el mazorquero, con el mazorquero de Rep. No, con Rep salgo, tranquilo, con ustedes. Claro, la culpa es ustedes. Nosotros llevamos lo que lo cagan a trompar. El miércoles 4, acá en Caras y Caretas, ustedes saben, en Venezuela, 3.30 a las 8 de la noche. Sí. La Kermés de Rumor. ¿Ves qué? ¿Venía a divertirte? Sí. A cagarte de risa, a tomar algo. Bueno. Está Pesky. Está Pesky. Charo López. Charo López. Mica de Frankfurt. Sí. Mica de Frankfurt, que en realidad Manuel Fanego, ¿no? Sí, claro. A la 6, ¿no? ¿A qué hora? 8 y media. Y cierra un bailable ahí, Sofía Gala. Eso es lo que viene. Qué bueno, voy a ir. Oye, pero el martes que viene, si querés, te venís acá, charlamos. Sí. En una nave tendida. Dale, venís acá y charlamos lo que quieras, dale. ¿Puedo pasar un chiquito? Sí. Dale. El viernes, el viernes, el viernes, te paso 8 y... No, a las 9 y media con Daniel Santoro, que él dibuja, ¿no? Sí, sí, el bueno, el bueno. Ah, claro. No, pues también podríamos empezar a salir en duplas con... ¿No? Pero te va a grabar, te va a grabar y después... Ahí sí te van a cagar a trompada. Che, vos que grabaste. Me mandás la charla que hicimos, digo... Y no, con Daniel Santoro en el Morán. En el Morán. El viernes. El viernes. No me acuerdo cuál, después te les paso. Sí, no, yo lo... Mañana lo decimos y lo... El viernes. Sí, sí, ustedes saben más. Dale, Pedrito. Y lo vemos pronto y se van haciendo el programa. Te llamamos antes del viernes, así lo promocioné de nuevo, dale. Dale, les mando un gran abrazo. Gracias.